Con un solo grito, todo desaparecerá Con el poder de mis ancestros, solo desolación quedará Sobrevivirá el más fuerte y el débil nos servirá El poder que me otorga de los confines de la tierra vendrá En un acto salvaje, todas las sabidurías me entregará Peinará por siempre a mi oscura e impiar por ti Te soñaremos sin piedad, toda quietud y paz El mundo de los espíritus por fin se adueñará De todo el poder arrebatado, encendidos en plama eterna Nadie nos retará, las sombras cubrirán tu alma Comeré tus extrañas y secos morirán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!